Dentro del evento creado por Charlene Carey, fundadora del Rocky Mountain Ballet Theatry y co-auspiciado por Lisa Alfonso DanceCua, se incluye un Dance Challenge, concurso para bailarines, profesionales y aficionados, dividido en las categorías ballet contemporáneo, moderno, coreógrafo joven, hasta 30 años, y un apartado abierto que incluye hip-hop, flamenco, bailes de salón, claqué y todas las formas de danza étnica cultural. Escuchemos las declaraciones para medios locales de Lisa Alfonso, coreógrafa y fundadora de la compañía Lisa Alfonso DanceCua sobre este evento. Y la serie de propuestas que llegan del mundo entero realmente son impresionantes porque son danzas, propuestas, conceptos que se van moviendo en diferentes países de diferentes formas y que ella logra que se reúnan todos en ese espacio de Ballet Beyond Borders durante el tiempo que dura el evento. Entre las propuestas también se ofrecen clases magistrales, talleres, proyección de documentales y una gala final de premiación, además de una gran gala de clausura en la que participan los bailarines invitados. Hasta el momento llegarán a Cuba maestros, bailarines, coreógrafos y concursantes de Estados Unidos, Canadá, Rusia, México, Panamá, Brasil, además de Rumanía, Italia, Reino Unido, Sudáfrica, Pakistán, China y Bélgica. Como ustedes del evento se anunciaron a las compañías Lisa Alfonso DanceCua, al Teatro Martí, al Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana Vieja y a Malecón Art 255. El tema principal de esta edición del festival es BBB en el Barrio, una oportunidad para que los participantes extranjeros experimenten La Habana no como turistas, sino como miembros de la comunidad, comprometiéndose con su gente, sus tradiciones y la cotidianidad de la vida cubana. Dicha temática viene a tono con el concepto defendido por este festival de celebrar la diversidad, las culturas y el lenguaje universal de la danza. Ballet Beyond Borders Havana 2024 cuenta con el apoyo de la Oficina del Historiador de La Habana, más las instituciones cubanas mencionadas como anfitrionas. Diana Saraiva, Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!